cómo está ahora. Bueno, empecemos. Bien, la entrada de los trabajos prácticos va a ser un archivo Word, puede ser un archivo PDF, puede ser un archivo TXT, es libre, pueden hacerlo en lápiz papel, sacarle foto y subirlo a la plataforma. Bien, eso en principal. Lo que vamos a ver es ahora el trabajo práctico número uno, donde vemos pseudocódigo y lo que vamos a ver es un análisis del problema, sacándoles entradas, salidas, haciendo caso de pruebas y luego haciendo el algoritmo y después haciendo la prueba de escritorio de ese algoritmo. Es lo principal. Vamos a ver un poco de teoría para que se ambientemos. ¿Profe? Sí. Perdón, entonces no es necesario descargar el programa Python. Por ahora no, por ahora no. Esta semana es una introducción, por ahora no. Después ya la otra semana, igual yo el jueves, le voy a dar una... También 25 minutos. Lo cambié a 20 tal vez, pero ya me voy a agarrar eso. Bien, vamos a ver... Vamos a ver... Bien, vamos a ver un poco lo que es, dónde vamos a trabajar, que es cubre colaps. A ver, ya levanto un poco la teoría. Quiero levantarte. Bien, ahí está la teoría. Van a usar Google Collapse, que es una plataforma en Drive, que se llama, creo que es Jupiter. No sé cómo pronunciar, Júpiter. Y van a usar para Python, digamos. Ahí van a programar en Python. Es más, a ver, es libre, ¿no? En ese sentido, un poco es libre, pero bien. A ver, ¿qué es por qué? Tira, no escucha. En la aplicación me está pasando lo mismo. Bueno, la verdad que sí se escucha, Jelen. No sé qué problema. Configura tu micrófono, el parlante, la configuración. A ver si... Si acá hay... Vos estás acá. Puedes entrar acá y ir probando, digamos, probar el altavoz y el micrófono. Probás el altavoz y fíjate si están dando, digamos, o no estaría tomando el micrófono. Claro. Sí, sí, debe ser por eso. A ver, veamos si desapareció esto. Bien. Bien. Vamos a ver un poco ya, por si no quedamos en tiempo, de pseudocódigo. Sí. Sí. Ustedes van a tener en la plataforma, van a tener un apunte de teoría, de teoría, de... Vamos a ver. Ya vuelvo a pasar el código. Bien. Van a tener un foro de consulta. A ver si estoy compartiendo. Bien. Van a tener un foro de novedades y un foro de consulta. Sí. Van a... Acá pueden consultar. Postear cualquier consulta que tengan. La pueden postear ahí y algún profesor se la va a contestar. O yo o algunos alumnos que estén allí. Sí. Después... Bueno, acá tienen un enlace de consulta, que es... Pasaron los horarios de consulta. Les pasaron los horarios de consulta. Pueden asistir. Son tres horarios de consulta. La tarde. Tienen... Creo que de cuatro a seis o de... No sé bien, no me acuerdo bien. Pero la cosa que tienen acá. Si ustedes entran acá, van a ver que tienen el horario de consulta y lo enlace. Pueden entrar y preguntar al profesor de... Sí. Y lo que les decía a usted, acá tienen el canal de... ShopTube. Y después de Telegram. ¿Sí? Después tienen recursos. Los recursos es donde guardan libros, hay apuntes. Luego, acá donde a usted le interesa... Teoría. La teoría y las diapositivas. Ustedes con la teoría van a trabajar un poco el práctico con la diapositiva también. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Y bueno, tiene el trabajo práctico número uno. ¿Sí? Perfecto. Por ahora eso. Por ahora eso. Vamos. Bueno, tenemos... Vamos a ver. Estos apuntes teóricos están colgados ahí.